Nuevos protocolos sanitarios fueron fijados por autoridades del sector educación. Esto a raíz del anuncio realizado por el Ministerio de Salud, entidad que estableció el avance de Chile a fase de apertura. Con esto, a partir del sábado 1 de octubre, se eliminó la obligatoriedad del uso de mascarillas, exceptuando su uso en centros de salud. De este modo, en establecimientos educacionales tampoco será obligatorio el uso de la mascarilla, que dando la decisión en las familias de las y los estudiantes. Una medida que ha sido tomada de manera positiva por el estudiantado. Me acomoda más y creo que más que nada tenerla por si acaso en algún lugar cerrado o algo así. Pero es más cómodo no estar con la mascarilla porque a veces como que te ahoga y te falta el aire, o más que nada por comodidad. Las salas igual, todas las salas tienen un potecito de alcohol gel y también se mantienen las medidas de distancia a veces. Bueno, porque a alguna gente la mascarilla le hace mal, por ejemplo, a la cara. No, mejor yo no me la coloco porque a mí me incomoda usar la mascarilla y me molesta. Es que aún hay muchas personas en el entorno y no sabemos si todas tienen COVID o no. Y no sé, me parece bien para que vuelva a la normalidad todo así. Lugares más abiertos y con menos personas ahí me la puedo sacar. Así, el anuncio oficial fue realizado por el Ceremi de Educación Alberto Santander, quien recorrió el colegio ya en School de Antofagasta durante la mañana desde el lunes 3 de octubre. El uso de mascarillas comienza a ser voluntario, ya. Se elimina la obligatoriedad. ¿Qué implica aquello? Que nadie nos puede obligar, exigirnos que nos pongamos la mascarilla, que nos saquemos la mascarilla, ya. También dentro de los establecimientos educacionales. Ahora, ahí hay una decisión tanto de cada estudiante, pero por sobre todo de cada familia tras ese estudiante, ya. Las familias son quienes determinarán si la medida, por ejemplo, el uso de mascarilla, lo mantiene su hijo, hija, su estudiante, ya, o no. Además, otro cambio establecido se relaciona con los aforos, los cuales volverán al estado prepandemia. Los aforos vuelven a lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, evidentemente, una sala de clases, un salón, el patio, incluso, tiene una cantidad de personas que pueden ingresar, ya. Eso por reconocimiento oficial, una medida que siempre ha existido. Ahora bien, si se fijan aquellos espacios que estaban restringidos, donde no podíamos utilizar todo el espacio, todo el aforo que tenían y que se restringió por pandemia, hoy volvemos a poder utilizarlo de manera habitual, como antes de la pandemia. Por su parte, la subdirectora del establecimiento se refirió a la preparación que han tenido como comunidad educativa, señalando que se mantendrán medidas sanitarias como el uso de alcohol gel. Nosotros ya habíamos hecho todo un trabajo con nuestros alumnos, especialmente para que ellos entiendan, ¿no es cierto?, la importancia de preocuparse no solamente de ellos, sino también de sus compañeros. Por lo tanto, no ha sido difícil, digamos, que ellos utilicen las mascarillas, y ahora yo creo que menos, ya, porque también hay muchos que ya querían liberar un poco el uso de la mascarilla. Se mantienen, ¿no es cierto?, las medidas de ventilación, ¿no es cierto?, y de higiene, reforzando en nuestros alumnos el constante lavado de manos, y si bien es cierto, no es obligatorio el uso del alcohol gel en nuestra unidad, sí nosotros como colegio vamos a continuar en eso. De esta forma, con los nuevos cambios sanitarios, el uso de la mascarilla será solo obligatorio en centros de salud y recomendado en lugares de mayor aglomeración de personas, como es el transporte público. ¿Cómo me dirigieron? La...